¿Por qué será? De la nostalgia, de mi secreta, de mi más tardador, de la distancia, de un corazón enamorado, de la sesenta y trigo en el alma, ¿por qué será? De la nostalgia, de mi marido, de la distancia, de un corazón enamorado, de la distancia, de un corazón enamorado, de la sesenta y trigo en el alma, ¿por qué será? Sobre todo yo, tu enamorado, de mis ojos, viviendo el ser, que me lo que hago, y de tu corazón, que me hace falta de verte a mí, que no disfruto estar así, Y por todo yo vuelvo a despertar, ni sepas de aire Sobre todo yo, tu enamorado, de la sesenta y trigo en el alma, ¿por qué será? Sobre todo yo, tu enamorado, de la sesenta y trigo en el alma, ¿por qué será? Sobre todo yo, tu enamorado, de la sesenta y trigo en el alma, ¿por qué será? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!